La revolución digital y el auge de las redes sociales ha hecho que estos mitos alimenticios se extiendan y aumenten todavía más, por eso los expertos aconsejan cribar lo que se dice y quién lo dice. Es uno de los consejos que se desprende de este libro escrito por Antonio Ortí, Ana Palencia y Raquel Bernacer, donde se analizan los 98 mitos más habituales con la ayuda de profesionales de la nutrición. Ahora que llega el buen tiempo, entre las creencias peligrosas para la salud, si hacemos dieta, destaca no desayunar a diario, comer solo piña para adelgazar o cualquier otro alimento únicamente, o por ejemplo, no tomar nada de grasa. Tampoco es saludable eliminar de la alimentación los carbohidratos. Como siempre, lo mejor es alimentación variada, equilibrada y moderada, además de actividad física diaria. Más mitos desmontados. Comer más de tres huevos a la semana es malo, sin embargo, una persona puede comer hasta siete si tiene bien el colesterol. Tampoco es cierto que la miga de pan engorde más que la corteza, que mascar café burle el control de alcoholismo, que los huevos morenos sean más nutritivos que los blancos o que las ostras sean afrodisíacas. No hay demostración alguna de esta última afirmación. Son algunos de los mitos o falsas ideas que desmonta este libro, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a Cáritas.